¡Hola gente! Hoy con nosotros va a estar el más de... Welcome to Centroamérica, welcome to Paradise, aquí de todo hay, welcome to Costa Rica, con ustedes entre los ojos, Jaco. Chantémonos aquí, en este tronco, entre árboles y entre los ojos, te queremos hacer alguna culebra en el piquel. Hello darkness, my old friend. Me pasó las del árbitro que vengan aquí, se queda el maje y no sale. Yaxel Domingo, ¿cómo es Yaxel? Yaxel, sí, así me dice mi mamá cuando está enojada. Yaxel, venga, venga, venga. Si me dice Jaco, ya sé que está buena nota. Ok, el Jaco es de... El Jaco es sí, de chiquito. Este maje, bueno, ya como dijimos, ahora es el maje de Welcome to Paradise, Welcome to Costa Rica. Ajá, ajá. Pero Jaco es cubano, de nacimiento y tico de corazón. Así es, me vine para Tiquicia cuando tenía 15 años. 15 añitos. Ya tengo 20... Ya tengo 37 vueltas que las cumplí hace una semana, entonces hágale números, ya más de la mitad de mi vida. Jaco es más tico que cubano. Pues sí, ya tantos años aquí ya... Pero las raíces nunca se olvidan tampoco. Puede ser como una mezcla, es como un mix ahí de identidad. Madre, porque el acento cubano es muy fuerte y usted todavía lo tiene. Todavía lo tengo, pero sin embargo yo hablo con familiares míos de Cuba, por ejemplo, y dicen que... Le sienten otro acento. Bueno, ¿a ti qué te pasa? Que te escucho hablando como si tú fueras... Es como una mezcla ahí de acento. Madre, pero hablando de la música, que es su disciplina. En las rimas, esa virtud que tiene usted, Madre, para armar esas piezas santoanis. ¿Cómo se concentra Jaco para tirar una pieza? Loco, viera que no hay una fórmula. No, no, no. O sea, a mí mucha gente me pregunta, Madre, ¿usted qué hace? ¿Qué se toma? ¿Qué si fuma? No, no, viera que yo puedo ir en un bus y de pronto se me viene una rima a la cabeza y saco el celular y me pongo a escribir o me pongo a grabar ahí disimuladamente la idea. Después lo que hago es que voy puliendo, ¿no? No, pero la inspiración o la musa, entre comillas. Lo mismo te tiro tapis en viajado. Qué bueno y sano. Lo mismo te apoyo que te dejo por el piso. Lo mismo te da lo improviso. Lo mismo te da lo improviso. Lo mismo te da lo improviso. O sea, usted puede ir en bus. De hecho, en bus la compuse en el bus, Madre. En bus. La compuse en una empresa, Madre. Sí, en el Chile. Yo estaba viendo en bus. Sí, yo también. Ahora ahora venía en bus, Madre. Hablando un toque más del cambio suyo de Cuba, Costa Rica, ¿cómo fue ese cambio? La Habana, Chepe, con 15 años, Madre, en plena adolescencia, en pleno desmadre que estaba en esa época. Es un proceso de adaptación. Viera que fue muy loco porque los dos sistemas son muy diferentes, Madre. Y al llegar a Costa Rica, para mí era llegar al capitalismo. Con las opciones de la libertad de hacer lo que uno quiere, Madre. Entonces, con 15 años y decir uno, Madre, voy a hacer lo que yo quiero, Madre. Entonces, fue un desmadre. Se sintió muy libre aquí, ¿ah? Demasiado libre. Madre, no quieren. Esto, Madre, no quieren dinero, Madre, Madre. Ya, poco a poco, uno se va adaptando al acento. Al principio yo no entendía nada, Madre. A mí me hablaban y era como, Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Y yo, ¿qué es esta mierda? Ya después uno haga, como más bien ahora soy yo el que, Madre, 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 Madre. Tampoco fue que salí de Cuba para Finlandia, digamos. Sí, sí, sí. O sea, en realidad no fue un cambio tan brusco. Sin más que todo el sistema, ¿no? Como Cuba es un comunismo cerrado y pasar a la libertad, a la democracia. ¿Estás ligado con la música? Sí, desde el chamaco. Vengo familia de música. ¿Viene a Costa Rica? O sea, ¿cómo la va? Vea, cuando yo llegué a Costa Rica en los años noventas, como no estaba en las redes sociales, no estaba en YouTube, el músico sí dependía exclusivamente del apoyo de los medios tradicionales, la radio, la televisión. Y como sabemos en Tiquicia, el apoyo de los medios es casi nulo. Entonces, yo no tuve la forma de darme a conocer. Yo rapeaba en el barrio con los compitas, en algún momento grabé un demo, no me dieron pelota. Entonces, eso eran los noventas, ¿verdad? Ya con el nuevo milenio, Madre, llegan las redes sociales y ahí fue donde yo agarré mi demo, mi piecita, que estaba Welcome to Para, mi chamaco, todas esas. La subo a YouTube y ahí es donde yo empiezo a mover la música y se empieza, hasta que me empiezan a llamar de la radio. Ya me empiezan a buscar a usted. Me empiezan, exactamente. Parte del alcance, del auge que usted siempre genera es, Madre, que usted siempre se mete con temas que están pasando en el momento actual, política, religión, fútbol, Madre, lo que sea, usted le mete. Eso es una faceta, Madre. Eso, sí, yo pienso que es una herramienta. Es una herramienta, a la gente le gusta. A mí me cuadra hacerlo. Utilizo mucho el sarcasmo, Madre. A mí es otra vara que a mí no me cuadra la tiradera, así como que muy jachuda, muy ah. Soy más como del sarcasmo y de mezclarlo con un toque de humor, Madre. Yo siento que a la gente como que le cuadra esa nota también, Madre. Es que el tico es muy chotero. Esa es la vara, Madre. Entonces, yo creo que le llegó el punto. Y, Madre, la mejor manera de dar un mensaje es con conchota, loco. Esa es la forma. En eso se parece mucho el cubano al tico, Madre. Que nos cagamos en la situación riéndonos, Madre. Entonces, en cierto modo es lo que hago con la música, Madre. Madre, pregunta. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Mi hermanillo menor, Cascarita, Alejandro, ese Madre tiene como 20 años. Como él nos escuchaba desde el 2011, por ahí, nosotros coreando las piezas de Jaco y todo, el Madre creció con eso. Y ahora él es muchísimo más seguidor de Jaco que nosotros todos. Y, Madre, esta nueva pieza, vea esta del Facebook, vea esta del Cangrejo. Y él es el que nos tiene al tanto y nos actualiza con Jaco. Qué buena nota, Madre. Pero es un carajillo que va creciendo. Ok. Qué mensaje tiene usted, por ejemplo, para esos chamacos, como mi hermano, para un ejemplo de superación o de éxito. De éxito. Loco, bueno, primero un saludo ahí para Cascarita, Madre. Buena nota, Madre. Loco, y también la música es interpretarla, verdad, es por donde la agarre el oyente. Por eso, digamos, en el último disco, Arroz con Mango, yo tuve la oportunidad de hacer un disco ultra comercial. Pero dije, Madre, si tengo esta oportunidad, Madre, de grabar un disco formal y lo hice lo más cultural posible. No es que sea Sabina ni Serrat, pero traté de esforzarme en que la estructura lírica tuviese un buen mensaje, Madre, tuviese un buen fin. Usted ha sacado como 50 piezas, dice usted. Sí, por ahí anda. Ya viene... Unas muy malas. Y otras mejores. Ya viene Arroz con Mango. Este es el primer disco oficial de Jaco. Cuéntanos de Arroz con Mango. Arroz con Mango, ya está. Lo tiré, sí, ya está en redes. Lo tiré hace como dos, tres meses, por ahí. Está en Spotify, gente, Arroz con Mango. Está en Spotify, está en mi página, que es Jaco Face, y están todos lados. Madre, Arroz con Mango es un disco de diez canciones, que lo grabé con vibras, que son unos chamacos que están volando, es un sello independiente. Muy buenos los cabrones, están preteando con un montón de gente y muy pro. Y el disco, bueno, como te decía, son diez piezas, tiene tres colaboraciones. Traté de que cada elemento de la producción fuese lo más ejemplar posible, desde la estructura musical hasta los arreglos que los hace Gabo López, que es de vibras. Las colaboraciones fueron, bueno, como Al País, con Perros en Popo. Lo que hay una canción indígena, perdón. Loco, con canción indígena fue muy tuanis, porque canción indígena, hay gente que piensa que es que yo bajé voces de YouTube. Ah, qué bueno. Madre, loco, son voces indígenas de verdad. Madre, le iba a preguntar eso. Luis Salazar Cabécar, Mildred Blanco es Bribri y Unchi, ahí me perdona si me equivoco, Unchi, creo que es en Gave o por ahí anda. Ajá, pero es indígena, ¿no? Sí, esto es un proyecto que se llama Gironday, proyecto Gironday, es de un músico costarricense que se llama Luis Porras, que lo que hace él es ir por todo Centroamérica, rescatar la cultura indígena y fusionarla con elementos más modernos. Entonces yo cuando escuché por primera vez este proyecto, Madre, que era como una vara electrónica, densa y con voces indígenas, y yo, uy, Madre, ya yo tenía la letra de canción indígena. Y yo dije, Madre, qué loco hacer la pieza mía, pero con todas estas voces autóctonas, y Madre, estuvo al alcance de una llamada. ¿Princesa? La princesa se la dediqué a mi hija, exactamente. ¿Cómo se llama su hija? Rachel. ¿Cuántos años tiene Rachel? Tiene 17 años, Madre, lo cual demuestra que ya tengo mis años. ¿Tiene una favorita de arroz con mango? Loco, la princesa, yo diría que la princesa, sí, por el asunto personal. Pa, 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 ahí me encanta, sí. Sí, más buena nota. Tal vez no es que sea la mejor pieza del disco, pero en lo personal, por lo que representa para mí... Tiene un valor sentimental. Sí, es la que más me llega. Echémonos un Populí de Jaco, aprovechemos que ustedes somos seguidores, nos ayudamos a las piecitas, y tenemos el material aquí, ¿verdad? Excelente. Como la granela. ¡Eco, bravo, Yaco! ¡Ey, Yaco! Si nadie saca el tema como ellos, aquí lo saco con mis letras. Modestia aparte este flaco, te rolla con repollo y te come como un taco. Yo no sé si zorra, pero sí sé que soy urbano. La calle Iván, mi lírica, mis ideas y mis manos. Ni yo me acuerdo. Ni cubano. Latinoamericano. Lo mismo te tiro tapis. Enviajao que bueno y sano. Lo mismo te apoyo que te dejo por el piso. Lo mismo te lo escribo que te lo improviso. Mi acento para pear no viene de calle Habanera. Aunque muchos por ahí quieren santaquizarlo con... Ni yo me acuerdo loco. D, 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 D. Diecinueve años y ella diecisiete. La edad del vicio, el saca y mete. El domineme de la bola al hoyo. La edad perfecta para irse pollo. En una borrachera. No sé cómo pasó. En qué momento fue que el condón se me salió. Plop. Y toda la mica del trono. Diecinueve años. No es un buen momento. Tranquila más que esta vara se arregla. Sígame la fila hasta el fondo por favor. Está enojado el conductor porque la gente no colabora. Corrase un poco ahí si es tan amable señora. Un campito por favor para la muchacha. Con la chiquita y de pronto una macha. Se levanta atentamente con su enagua semi transparente. Hace buen calor esta mañana. Está cerrada más de la vista de la ventana. Hi, hello, welcome to Costa Rica. Aquí tenemos playas, volcanes y chicas. Arena y sol. Techos de lata. Paisajes exóticos y mota barata. No tenemos ejército en nuestra nación. Pero tenemos armas y asaltos por montón. Pares open 24 horas al día. Y nenas que se apuntan a cumplir tu fantasía. Ya tenemos casas. Que buena nota va. Hello darkness my old friend. Están volando va. Están volando va. ¿Qué le parece si nos echamos un rapidín? Le damos, le damos. Bueno es que rapidín, en Cuba rapidín es otra vara. La dinámica es esta. Juanpa y yo tenemos aquí preguntas que son solo dos opciones. Nos tiene que responder rápido una. Me manda plan plan y yo tengo que responder. Solo una. Va Juanpa, dale Juanpa. Modores con cristianos o gallo pinto. Gallo pinto. Celia Cruz o Rubén Blades. Rubén Blades. Fidel Castro o Fidel Gamboa. Se responde sola. Se responde sola va. Manudo Morado. Uruguay de Coronado. Uruguay. Arroz con pollo o arroz con mango. Ahorita arroz con mango. Claro. Loisz mostra貨, miro. El requer vea. Esa. La rica sin chamacos. Era. điềuphoria. ejercitarse o un buen vigoron así el vigoron para que te miento matemáticas o ciencias ciencias white snake o silvio rodríguez silvio silvio sí 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 canser veron como serrat serrat chespirito o tres patines una tengo que mandar para mi lado sí sí y hoy con la última escrita o improvisada escrita más para decir a la gente apoyemos el talento nacional ya que es un exponente increíble de la música los invito a que lo conozcan para que vean la calidad persona que es también en todas en todas primero agradecerle más por haber venido a decir a la gente que exactamente lo que usted dice apoyen lo nacional los medios cuesta que nos den pelota entonces depende de ustedes al chile que se metan en youtube en redes sociales que compartan los retes de uno 2 de diciembre en un chante que se llama tipsy como la vaca la vaquita tipsy ahí en heredia y el 9 de diciembre que cada vez sábado en el lobo separio no hay todo mundo invitado para que le lleguen buenísima nota gente no se lo pierdan en tres ojos con nada más y nada menos que el mismo jacob bueno cuando gasta rica vuelco a tu parada es aquí de todo hay vuelco a dudas a rica